Señores, colapsó un edificio en construcción en San Cristóbal y que salió a relucir, el edificio no tenía ni licencia, ni tenía plano, porque este país cada quien hace lo que le viene en gana, este país, mírenlo aquí, este país hace la gente, porque no hay norma, porque hay muchos, mírenlo ahí el edificio, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ese edificio en construcción se desplomó y que salió hoy, que no tiene plano ni licencia, que no reúne las condiciones y en un país que se están produciendo tantos temblores de tierra y que hay quienes creen, hay quienes creen que en cualquier momento por las fallas geológicas que cruzan por la República Dominicana, va a llegar un momento que se va a producir un temblor fuerte y devastador, entonces, si se permite que cada quien haga construcciones me da la ganaria, que cada quien haga construcciones como le dé la gana, sin reunir los requisitos indispensables para que ese edificio resista cualquier embestida de la naturaleza, preparémonos, que cuando aquí haya un gran temblor de eso, nos va a pasar peor o igual que Haití, yo creo que el alerta está hecho.